Separación de poderes siempre, y ante la opinión de un juez que tengo la noticia por usted, decir que en estos momentos hay un trámite parlamentario, por tanto en el plano legislativo, en el que las Cortes Generales se van a manifestar con el voto de los representantes de la ciudadanía sobre si sí o si no a una ley, que es una ley de amnistía, que absolutamente está dentro de la Constitución y solo es el Tribunal Constitucional quien puede decir que no. Y eso se verá si alguien va o recurre al Tribunal Constitucional, y que es una decisión mayoritaria del Parlamento Español. Y fruto también del resultado electoral, de la nueva conformación del Congreso de los Diputados y creo también que de la realidad de nuestro país. Si queremos caminar en convivencia, si queremos superar de manera definitiva acontecimientos que fueron absolutamente tremendos en los que había quien quería separarse de este país y hoy el independentismo está en cotas bajas, hay que caminar en esa convivencia y creo, lo digo con sinceridad, que la ley de amnistía será un paso definitivo y la historia y el tiempo dirá si tenemos o no razón. En estos momentos estamos ante una ley de amnistía que va caminando en su trámite parlamentario, próxima semana Comisión de Justicia, luego irá también al Pleno del Congreso y lo enlazo con lo primero que dije. Si hay algo que tenemos que defender es la libertad y la democracia y por tanto los entes democráticos son los que tienen que tomar las decisiones. Hay separación de poderes en nuestro país, el plano legislativo es el que legisla y quien legisla en nuestro país son los representantes soberanos elegidos por el pueblo, los que estamos o están en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado con normas internacionales también de defensa de la libertad. Dejemos caminar a los representantes del pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.